Hola gente de youtube, ¿como andan? espero que bien Domingo 16 si no equivoco Gracias a 3 de la nueva rueda Bien, y como veran vamos a continuar con el curso de programación en java ya que hace banda que no subía videos sobre programación en java En la clase anterior, ya hace unos varios meses vimos tipos primitivos, parte 2 de 2 como también estaba la parte 1 de 1 que volvió a 1 de 2 por lo tanto ya sabemos de qué dar variables y ahora nos queda poder hacer algo más con eso y así que vamos a seguir practicando como se detectaran las variables o como usarlas, ¿no? y poder hacer un algoritmo que haga algo así que bien espero que nos estén escuchando bien cualquier cosa voy a dejar en mi video, en el audio bien así que primeramente ustedes tienen que ir a file o archivo new java project bien bueno, vamos a usar java número de edición 1.7 número de proyecto vamos a ponerle variables por ejemplo tut la variable es tut finish finish si quieren si tienen seleccionado acá con el cursor del mouse o cuando se pongan azul van a file new class espero que se hayan familiarizado con el entorno de eclipse que es de tiempo que pasó sin que yo suba videos igual en internet hay un montón de mas videos que estaba pero espero que los míos les guste vamos a hacer que tenga un método público que cuando se escribe la clase que ya no se escribe automáticamente este método bueno acá nos pregunta si queremos tener el método main va igual mucho dinero no se supongo que es eso vamos a ponerle variables como nombre de clase no, ya que esta variables respetadores por convención ustedes si notaran cada vez que creen una clase nueva van a llamarla con la primera letra en mayúscula terminan de escribir la palabra y si quieren agregar otra palabra pueden comenzar con mayúscula lo mismo para el proyecto como ven variables usit tut mayúscula así que eso tengan en cuenta vamos a ponerle finish muy bien como ven se nos ha creado el archivo variables operadores .java y aquí vamos a escribir nuestro código fuente esta bastante pequeña la letra así que voy a agrandarla si ustedes no saben como agrandar la letra yo hice un tutorial y me voy a poner zoom en escripts así que fíjense que onda vamos a dejarlo en el paquete por defecto no vamos a crear uno yo en dios inferiores he creado paquetes pero por esta ocasión no voy a omitir tenemos el método main ya como sabrán la java que toma jim o intérpreter de java se encarga de ir escutando línea por línea hasta que encuentra el main como en alguna parte dentro del código esta el main este es lo que se va a ejecutar a partir del main así que hay que tenerlo en cuenta muy bien ya aprendimos a definir este tipos de datos en java si se acuerdan que teníamos int long William short no puedo llamar byte no puedo llamar byte no puedo llamar que más no puedo llamar que más tengo que fechar no puedo llamar que más y int long William load load double en fin chequeen mis videos así que esos eran los tipos primitivos que teníamos tipos primitivos no son tipos primitivos de java este así que vamos a hacer un programita que imprima dos números simple y como yo le nombre la clase operadores vamos a ver suma, resta, multiplicación y división bien vamos a vamos a integrar con pantalla en ese sitio si eso recuerden tis out presentado el punto print del año para definir el punto final por la consola y este seguimos con el curso presentado por por 5 bien bien vamos a crear una variable int 5 5 que es una variable que es una variable de 10 bien me esta marcando el amarillo porque no estoy usando la variable ni siquiera la estoy imprimiendo por pantalla bien vamos a tener otra variable vamos a tener otra variable int 4 4 vamos a sumar vamos a sumar esas variables suma igual 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 5 más 4 4 5 6 5 6 6 6 6 7 10 10 10 10 10 11 8 11 12 13 13 14 12 15 15 15 15 16 15 16 17 como ven esta es la salida de este simple programa vamos a crear otra variable y lo que ya no 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 se quiera nada yo creo que me debería que practique no 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 obviamente podemos seguir utilizando arra m y efectuando hacia la línea lo vamos a hacerlo así por ahora 3 bien, creo que lo cargé entero porque que fue lo que hice yo acá, mira le creamos una variable llamada suma, esta definida como entero, es una variable suma de tipo entero recuerden que una variable es un contenedor en memoria, memoria ram, es un espacio de un arreglo un arreglo lo vamos a ver más adelante pero ya no tengo una lista es un espacio de memoria que almacena un tipo de datos, en este caso un entero bien, de momento tenemos la suma, también llamada suma, tensión, multiplicación, resto hasta números de tipo potente o decimales lo que ocurre acá es que yo estoy de alguna manera sobrescribiendo el resultado anterior contenedor, contenido de la variable, estoy de alguna manera sobrescribiendo pero como la variable doble de tipo doble y la variable flow de tipo float, yo la variable suma de tipo entero está, el cruce se está quejando y dice que lo cargé entero, ven acá, in me está diciendo que arregue esta paraderita adelante de todo pero bien, que pasa si eso decimos que el doble ahora es i, el doble ahora es i un evento y que no lo sé por eso, todo el día es i, el doble ahora es i mi lado, tenemos cuidado, vamos a ver, hay un espacio de fama y, no caigo en ese orden porque se mete de para acá, encima no i no 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 por lo que no se dan cuenta en cual es vamos a borrarle todo de nuevo vamos a contar un poco de tiempo voy a ver más tranquilo y 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